Hace unas horas se dio a conocer este proyecto de acuerdo del INE, del Instituto Nacional Electoral, a petición del presidente Lorenzo Córdoba. El proyecto propone que ante la insuficiencia, ante la falta de dineros por la reducción en el presupuesto para el próximo año, el INE determina posponer de manera temporal la realización del proceso de revocación de mandato. Este proyecto va a ser votado mañana en el Consejo General del INE y quizá una mayoría de consejeros digan que no, pero quizá una mayoría diga que sí y con esto el INE estaría diciendo no tenemos dinero para hacer la revocación de mandato, hay que posponer esa elección que supuestamente se va a llevar a cabo el segundo domingo de abril. Seguramente mañana el presidente López Obrador en la conferencia de prensa no la va a dejar pasar. Bueno, en cuanto se difundió el acuerdo, comenzaron las reacciones. El presidente Morena, Mario Delgado, tuiteó, ¡alerta! ¡Golpe a la democracia! En la sesión de mañana, Lorenzo Córdoba buscará que el INE suspenda el proceso de revocación de mandato. Casualmente, el día de hoy, un grupo de ciudadanos entregó más de 3.700.000 firmas, un millón más de las requeridas por la ley.